Así es mi gente, seguimos adelante esta noche, estamos súper contentos de poder compartir estas canciones para todos ustedes y obviamente como siempre tenemos invitados especiales. Y en esta noche no puede faltar una gran amiga, que ella es Katia Blocks. ¡Bienvenida Katia! ¿Qué rabia, Mauricio? ¿Todo bien? ¿Tú qué show? ¡Hey, hello! Deja el show. Feliz, feliz de ser aquí, muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias por sumar aquí con nosotros y qué gusto, porque sé que nunca has cantado en vivo. Es la primera vez. Es la primera vez, pero siempre viene la primera vez, así que estás preparada, yo sé, porque tienes mucha actitud, todo el mundo sabemos. Vamos a darle. Vamos a darle, muchachos, estamos listos. Adelante, y esto dice así. No te voy a rogar, si ya no me quieres, no te lo voy a preguntar dos veces. Te quedas o te vas, si no estás segura, piénsalo muy bien y mátame esta duda. Si quieres marcharte, yo te abro la puerta y que no te cruces, por la cabeza daré la vuelta. Si decides marcharte, te hago yo la maleta y te dejo en ellas todas tus falsas promesas. Que mi Dios te bendiga, que nunca te arrepientas, porque ten presente, que si te vas ya no regresas. Si decides marcharte, yo te abro la puerta y que no te cruces. Por la cabeza daré la vuelta, por la cabeza daré la vuelta, que nunca te des cuenta, que esto vale a la pena. Si decides marcharte, te hago yo la maleta y te dejo en ellas todas tus falsas promesas. Que mi Dios te bendiga, que nunca te arrepientas, porque ten presente, que si te vas ya no regresas. Porque ten presente, que si te vas ya no regresas.